Soy latinoamericano, soy mapuche, soy tu hermano, todavía estamos en pie y luchando, este tema ha llegado con todo cariño. Para mi siente pasado, mapuches de Harlem, que Dileina termina por Feder, mapuches, comienic, capa genera. Soy latinoamericano, soy mapuche y araucano, raza que sigue existiendo, raza que sigue luchando. Nos tomaron nuestras sierras y nos vieron engañando, con peinetas con espejos que en su rostro replicaron. Escondidos tras su cruz, nos quisieron dominar, pero no fueron capaces ni a su gente de respetar. Siglos han pasado y nada de esto ha cambiado, sigo siendo lindio noble, que todos han pisoteado. Pero yo no estoy rendido, ni tampoco me han quebrado, solamente estoy muriendo y me orgullo alimentando. Soy latinoamericano, soy mapuche y araucano, soy latinoamericano, soy pehuenche, soy tu hermano. Mi raza no es tan solo, la que han ido exterminando, por el hecho de ser indio me han quitado lo que es mío. Soy latinoamericano, soy latinoamericano, soy mapuche y araucano, ahora canto a mis hermanos, que por siglos han luchado. Muchos no se han enterado, de este pueblo legendario, repartidos en mi arauco, aún estamos empeñados. Cuidando el aire puro, que aún no contamina, con ideas egoístas, que amenazan nuestras vidas. Soy latinoamericano, soy latinoamericano, soy pehuenche, soy tu hermano. Ojos, la responsabilidad, což con ideas egoístas, que amenazan nuestras vidas. Y, I, 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 I… Ojos, la responsabilidad. ¡Gracias!